Una de la tarde con 19 minutos, estamos de regreso y como te lo comenté al inicio del programa, hoy vamos a hablar del por qué debemos registrar nuestra marca, cuánto emprendedor no inicia este proyecto, este sueño de emprender, de tener un negocio propio, pero pues en el camino se van encontrando situaciones donde lo que no lo toman como lo importante que es el registrar una marca. De hecho, un ejemplo vivo es una película que salió hace poco en el cine que se llama Joy, que mucha gente yo creo que tuvo la oportunidad de ver de una mujer emprendedora que yo ya se los había recomendado y justamente eso a ella le pasa, que pues ella tiene un sueño, que ya me voy a adelantar un poquito a la película y bueno, llega un momento en que se da cuenta que ya el proyecto no era de ella, dice todo lo que yo luché, todo lo que invertí, todo lo que me endeudé, hasta hipotecó su casa. Que eso no suceda para ti, que toda esta carne al asador que vas a poner, bueno, pues hay que empezarlo con buenas bases, hay que empezar bien y de cero y ver primero, asesorarte con la gente que sabe si realmente es una buena idea, tu marca, tu registro, tu logo, bueno, ya lo vamos a platicar, pero le doy la bienvenida y me da mucho gusto que venga, que nos des un poco de su tiempo para compartir con el público al licenciado Ricardo Ramírez Gamboa, él es titular de la Oficina Regional de Occidente de INPI, es del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Cómo estás Ricardo? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Y pues esta tarde venimos a platicar un ratito de la importancia del uso del sistema de propiedad industrial en México, de lo importante que es registrar los signos distintivos, que las marcas, bueno, las marcas son parte de la clasificación de signos distintivos y pues sí quiero un poquito sensibilizar al auditorio de por qué hay que acercarnos a registrar, por qué nos conviene, de qué forma nos protegemos y a lo mejor quitar un poquito los mitos que hay alrededor de este tema. Incluso que los beneficios que puedes tener, que a lo mejor ya al rato pues la puedes rentar, pero vamos a obtener toda esa información el día de hoy, así es que si tú tienes dudas, preguntas, hay que aprovechar al experto en cabina, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y pues empezamos de cero, ¿el por qué o para qué registrar una marca, Ricardo? Bueno, mira, el registro de marcas es algo muy importante, no lo exige la ley para usarla en el comercio, o sea, no tienes que tener una marca registrada para poder abrir un establecimiento y poner una marca. Sin embargo, la marca no te pertenece hasta que no obtienes el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, si tú estás anunciándote, la gente empieza a identificar tus productos o tus servicios al amparo de una marca que no te pertenece, porque no la fuiste a registrar, pues está abierta la posibilidad de que exista otra persona que sí la vaya y la solicite, que la registre y que esos derechos pues empiecen a ser de forma exclusiva para este tercero que se acerca ante el Instituto. Entonces, trabajamos mucho, invertimos, pues la gente nos empieza a conocer, empieza a crecer el negocio y de repente llega alguien que ya la fue a registrar. Es una triste realidad. Y que no te permite trabajar. Que no te permite trabajar porque en el momento que un tercero ya obtiene el registro, pues el que se vuelve un infractor eres tú por estar usando una marca que no te pertenece. Digo, la ley tiene algunas excepciones de que cuando una marca no puede surtir efectos en contra de alguien y sí existe el supuesto del uso previo, pero tiene que estar probado. O sea, tienes que tener pruebas idóneas para que este registro no te haga daño. Si no las tienes, pues efectivamente puede ser considerado un infractor por andar usando la marca de alguien que sí la fue a registrar. Muy bien. Y cuáles son, bueno, ya vimos, este, lo, 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 ahora sí, lo que estaría en contra de que no, no registraríamos la marca. ¿Tiene algún beneficio? Ahora vamos a platicar de lo bueno, los beneficios de registrar una marca. Sí, mira, el de entrada, pues esta imagen, este signo distintivo con el que tú te estás anunciando ante el público te pertenece. Y tiene los derechos de explotación comercial de la misma por 10 años que son renovables. Entonces, si tú te acercas al instituto, presentas tu solicitud y no tiene ningún problema para el registro y te otorgan el título, tienes durante 10 años de forma exclusiva el derecho de comercializar esta marca y de que, de imponerte ante esos terceros que posiblemente quieran piratear o te quieran, este, pues usar de forma indebida tu marca, pues tienes el derecho para poder acudir ante la autoridad y reclamar un uso indebido de la marca. Si tú no fuiste a registrar la marca, por más que la uses, pues no tienes ese derecho concedido en exclusiva. Muy bien. Entonces, ahora, bueno, ya una vez que, pues ya me dijiste los beneficios, ya tengo los inconvenientes de que si no lo hago, me gustaría que le dijeras a la gente qué es lo que necesitas, cuáles son los requisitos, ¿son difíciles reunir los requisitos para ir a registrar una marca? Pues no, la verdad es que es un trámite bastante sencillo, amigable, sí requiere de cierto grado de especialización para el momento de la clasificación y te explico. Por favor. Mira, las marcas se clasifican en productos y servicios, entonces existe un clasificador que atiende a un lineamiento internacional, donde están, pues como su nombre lo dice, clasificadas todos los productos o servicios y existen reglas de clasificación si tú no encontrás el producto o el servicio que necesitas, ¿no? Entonces, dentro de estas clases, tú tienes que identificar cuál es el que te corresponde. Por ejemplo, servicios para proveer alimentos y bebidas, esta clase sirve para restaurantes, ¿no? Cae en la clase 43. Entonces, pues tienes que decirle a Limpi que quieres tu marca para servicios de restaurantes, servicio de bar, proveer alimentos y bebidas, y le tienes que decir que es la clase 43, ¿no? Eso es lo más complicado del registro y que no caigas en alguna de las previsiones del catálogo que viene previsto en el artículo 90 de la ley de la propiedad industrial, de todas las cosas de las que no te puedes apropiar, porque a final de cuentas, cuando registras una marca, pues se vuelve en, te vuelves el titular exclusivo de esos derechos y pues hay cosas que no te puedes adueñar, ¿no? Por ejemplo, la bandera nacional, pues no, no puede ser una marca registrada para que en exclusivo una persona la use, ¿no? Y, o no sé, a lo mejor los símbolos de los organismos internacionales, las monedas, los billetes, o inclusive una marca que ya está previamente registrada o alguna otra semejante en grado de confusión. De ahí en fuera, todos los requisitos de la solicitud son datos personales, es muy sencillo, pero sí se tiene que especificar ante el instituto cuál es la marca que quieres registrar. Ok. Tienes que poner el logo. Ok, es decir, yo voy a llegar al instituto y me van a pasar a un escritorio o con una persona, quiero entender, donde primero me van a decir, a ver, platícame, ¿para qué giro va a ir tu marca? Y esa persona me va a ayudar a la clasificación y va a asignarle esa categoría y yo poderla registrar sobre esa categoría. Es decir, como nos dices tú, si es un restaurante, si es una planchaduría, si es una tintorería, si es un servicio que voy a ofrecer, ¿es la primera etapa? Sí, mira, hay dos formas de hacerlo. Yo creo que las más comunes son que te acerques a un despacho especializado de propiedad industrial que sí es recomendable porque ellos tienen conocimiento de qué se puede registrar, qué no se puede registrar y te pueden dar tips o te pueden dar sugerencias para que antes de que solicites la marca, pues ya tengas un poquito más de seguridad de que vas a obtener el registro. ¿A qué voy? Aquellos te pueden decir si se actualiza alguna de las previsiones del artículo 90, si tu marca es descriptiva, que también es una prohibición, si tu marca ya está previamente registrada porque también hacen búsquedas. Ese es si contrata los servicios especializados de un despacho que sí es recomendable. Por otro lado, también, si no tienes la confianza de acercarte a un despacho o por cualquier razón que sea, te puedes acercar al instituto y se te va a brindar una orientación general del trámite de llenado. Se te explica lo de las clases, tratamos de orientar para que puedas identificar cuál es el servicio, el producto que necesitas y en la clase. Porque si no se hacen las aclaraciones correspondientes, nos podemos confundir. Exactamente. Ahorita me pones a pensar que si algún momento tuviste, a lo mejor quiero pensar, algún nombre de una bebida, algún nombre de un producto que sea de comer y que tenga el mismo nombre, pero de un producto que sea totalmente distinto, que no tenga nada que ver con la comida. Si se llaman igual, hay una confusión, ¿no? Hasta uno cree que es de lo mismo cuando pueden ser dos personas distintas las que están trabajando esa marca. Entonces, por eso es importante esta asesoría inicial. Ya nos decía Ricardo, si es posible nosotros contratar primero a alguien, a una persona asesora especializada en esto, para después ya pasarte a las oficinas de INPI. O si no tienes la posibilidad, ahí te darían esta asesoría, te orientarían para saber la clasificación y, bueno, pues definir si no está una marca registrada ya con esta idea que tú tienes, esta idea de marca que quieres tú registrar. Estamos recibiendo todas tus preguntas, todas tus dudas al 3122-1190-3647-1883. Escríbeme, así como lo han hecho ya algunos amigos, aquí a nuestro WhatsApp, 3338-223208, que con gusto los saludo al regreso de la pausa. Tú escuchas Emprenda Mujer, yo soy Claudia Arias, volvemos. Una en la tarde con 34 minutos, estamos de regreso. El día de hoy te ofrecemos el tema de para qué registrar tu marca. Saben que de verdad es importante y quienes han tenido, ya lo conocerás a alguien, no has sabido la historia de alguien que lamentablemente se vio en un problema legal precisamente por no registrar su marca, porque uno trae la buena intención de decir, bueno, tengo un proyecto, tengo un sueño de ser mi propio jefe, me pongo a trabajar y, bueno, pues ya con lo que voy enfrentando en el día a día, ¿no? Pero es muy importante y ya lo empezamos a platicar en el bloque anterior con el licenciado Ricardo Ramírez Gamboa, que está esta tarde con nosotros. Él es titular de la Oficina Regional de Occidente de INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que, bueno, pues nos está haciendo ver la importancia de por qué registrar nuestra marca y de entender el que si realmente queremos hacer las cosas bien y sabemos que es parte de un patrimonio del que estamos trabajando todos los días, que al final de cuentas sea para nosotros, sea para la familia, o sea, si no tienes a quién, bueno, se lo dejas a veces a algún amigo, a alguien que por el cual dejas el alma en el trabajo, bueno, pues realmente que valga la pena y estamos platicando de ello. Ya vimos que la primera parte del requisito, bueno, pues es ver la clasificación que va a tener tu marca, si va a ser un servicio, qué tipo de servicio, y ya una vez que tenemos este dato, que ya estamos con esta clasificación, ¿qué debemos hacer, Ricardo? ¿Cuál es el siguiente proceso? Pues ya digo, eso es lo más complicado. Lo demás es asentar en la solicitud, cuáles son los datos de la persona que va a ser el titular, cuál es su domicilio, su domicilio para ir a recibir notificaciones, señalar si es una marca nominativa, mixta, tridimensional, o si estamos solicitando el registro de un aviso comercial, que es una frase, si estamos solicitando, bueno, el tipo de signo distintivo que queremos proteger, que en este caso estamos hablando de marcas, la clase, ya ponemos si trae logotipos, si es una marca mixta. ¿Cuál es una marca mixta? Una marca mixta se compone, bueno, puede ser la composición de una denominación con un diseño, o tal vez puede ser la combinación de una forma tridimensional con una denominación aparte, y tal vez un diseño, que puede ser, no sé, una botella, puede traer etiqueta, y también trae una denominación, y se registra en forma mixta, porque contempla tanto la forma tridimensional, la nominativa y el diseño. Ah, perfecto. O únicamente el logotipo y denominación puede ser mixta también. Muy bien, para ir entendiendo y saber si yo estoy en esas, bueno, saber qué tipo de marca estoy teniendo y qué es la que quiero registrar. Muy bien, adelante. Y bueno, señalamos ante el instituto todos estos datos, porque a final de cuentas el instituto hace las veces un registro público de propiedad industrial, entonces hay información que está abierta a todo el público para que sepa cuáles son las marcas registradas, y de quién son, y desde cuándo se registraron, y cuándo pierden vigencia, para que pues haya reglas claras, haya transparencia, y pues la gente pueda saber si puede registrar una marca que ya está registrada o no. O sea, si esta información es pública, y pues por eso se recomienda hacer un examen previo a la solicitud para ver si la palabra que tú estás queriendo registrar como marca ya existe. También puedes hacer una búsqueda previa de las imágenes o de la imagen que quieras usar para ver si ya existe, y si existe para los servicios o productos o servicios a los que tú te quieres dirigir. Tengo una pregunta para ti. Si mi marca tiene una letra diferente, o sea, una S a diferencia de una Z, ¿de una marca que ya está registrada puedo hacerlo? No, no, mira, la ley prohíbe, también en el artículo 90 de la ley de la propiedad industrial, el registro de marcas semejantes en grado de confusión a otras previamente solicitadas o, o sea, bueno, previamente solicitadas o registradas. Solicitadas porque si el problema es que había una solicitud presentante es que la tuya, todavía no, no obtienes, cuando tú la solicitas todavía no es marca registrada, pero en el camino obtiene el registro, la tuya ya no, porque hay una semejanza en grado de confusión. Pero tal vez esa letra le cambia todo el contexto a la palabra, ¿no? Porque en este caso me dices una S por una Z, pues sí creo que está difícil que se pueda considerar que cambia el impacto que pueda tener ante el público consumidor, la diferenciación fonética que pudiera existir y si existe un alto grado de confusión. Muy bien, porque a lo mejor yo me quiero colgar de que ya está funcionando aquel negocio, digo, bueno, si pongo uno similar y ya nada más le cambio, digo, quiero pensarlo, y que muchas veces se ha dado, ¿no? Que a lo mejor no están registrados, pero hemos visto y cuando vemos cuando ya es una marca que no está, pues no es legal, ¿no? Sí, sí, y eso se da mucho. Lamentablemente se da. Y creen que solicitándola con la variación de una letra ya cambia todo el significado. Y no, pues nosotros también estamos, bueno, tenemos que ver si la marca es semejante en grado de confusión, que se puede dar de forma fonética, gráfica o conceptual. Esas son las tres formas en las que se puede configurar la semejanza en grado de confusión. Entonces, se tiene que analizar la solicitud contra todo el universo de registros y solicitudes previamente otorgadas o solicitadas para ver si la marca que está solicitando, pues en realidad puede ser distintiva de los productos que quieres proteger o de los servicios o no lo es. ¿Cuánto tiempo lleva este proceso de indagar si hay una marca ya previa, pues registrada, igual, similar a la mía? Mira, tenemos un tiempo aproximado de seis meses para el otorgamiento del registro, siempre y cuando, digo, un tiempo máximo de seis meses. ¿En esta búsqueda de similitud, posible similitud? Sí, es que se tiene que hacer, te digo, el artículo 90 señala todas las prohibiciones al registro. Entonces, cada solicitud se tiene que atender y se tiene que ver, pues que no se vaya a otorgar un registro que ya esté concedido, uno que sea semejante en grado de confusión, además de que no caigan las prohibiciones de este artículo 90. Durante el trámite se hacen dos exámenes, el examen de forma y de fondo. El de forma es que esté debidamente llenada la solicitud y el de fondo es ver que no caigan en alguno de los supuestos del artículo 90. Pues sí, es mucho trabajo para una sola solicitud y aquí se empiezan a alargar los tiempos porque si está mal llenada la solicitud, pues se le requiere. Entonces, se emite el oficio, se manda a notificar, el solicitante tiene dos meses para contestar y si se avienta los dos meses, pues entonces se va a ir alargando esto. Entonces, sí es importante que se presenten bien las solicitudes, que vayan bien asesoradas o bien llevadas para que cuando se presenten, pues ya no tengan errores en el examen de forma y únicamente, bueno, y sea más rápido pasar al examen de fondo para determinar si es registrable o no es registrable la marca. Perfecto. Tengo varias preguntas. Aquí, por ejemplo, tengo una, pero me gustaría antes de hacerte esta pregunta de nuestra amiga con terminación 9645 de nuestro WhatsApp. ¿Cuánto cuesta registrar una marca? 2.851.04. Ese es el costo neto del trámite. Muy bien. Están escuchando a Sandra Martínez. Ella también es especialista en propiedad industrial que se une a esta conversación. Bienvenida. Muchas gracias. Sandra, nuevamente, ¿cuánto cuesta registrar una marca? 2.851.04 es el precio neto por el estudio de la solicitud de registro de una marca. Muy bien. ¿Y por cuánto tiempo? Por 10 años. En caso de que se concede el registro, la vigencia es de 10 años. La ventaja de los signos distintivos es de que podemos renovarlo cada 10 años. Entonces, podemos permanecer con la vigencia de la marca en tanto el titular siga haciendo las renovaciones adecuadas ya sea 6 meses antes o hasta 6 meses después de la fecha de la vigencia. Perfecto. Es que ahora sí paso a la pregunta que tenemos de nuestra amiga que dice, ¿qué precio tiene registro de una marca para artesanía? ¿Es el mismo costo para todo? Sí. La tarifa para el registro de marca es para cualquier producto o servicio. Ahora aquí, digo, lo que las diferencia ya sí son los productos o los servicios que protegen. Pero bueno, el costo, de hecho, no se paga por el registro. La tarifa comprende el estudio y trámite de una solicitud de registro. Perfecto. Y también, antes de irnos al corte comercial, que ya nos quedan 40 segundos, nos pregunta otro, una amiga 7906, la terminación, dice, si puede registrar la marca Pukina, dice, son productos básicos, perdón, para zurdos, ¿y qué requisitos tendría? Pues mira, se puede registrar todo lo que no contravenga el artículo 90, pero sí previamente tendría que hacer una búsqueda para saber si no está registrado o si no existe una semejante grada de confusión. Y pues ya en dado caso que no tenga problema con eso, pues puede solicitar el registro. Y también que le chequen la categoría del tipo de servicio que está ofreciendo. Y bueno, también tengo aquí más preguntas, si son respecto a los costos, y ahorita retomamos esto. Al regreso de la pausa, puede seguir participando con nosotros, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Recuerda, tengo este libro, El Código de lo Extraordinario, para que encuentres tu fórmula para alcanzar el éxito, cortesía de Liliana Martínez, autora de este libro de Editorial Urano, que nos lo envían para ustedes, público de Emprende Mujer, que esperamos, bueno, al final del programa, lo regalo entre las llamadas participantes. Continúa con tus preguntas, al regreso de la pausa, seguimos platicando con Ricardo y Sandra de INPI, que nos acompañan este mediodía, aquí en tu programa Emprende Mujer. Volvemos. Bien y de buenas, una de la tarde con 49 minutos, estamos de regreso, tú escuchas Emprende Mujer, a través de la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, El Sexto Sentido de la Radio, y en Austin nos escuchan en retransmisión, también a través del 95.1 de FM, y que nos da mucho gusto saberlo. Nos lo hicieron saber la semana pasada, y de verdad, no sabíamos que nos estaban transmitiendo hasta allá en Austin. Les mandamos un abrazo a toda la comunidad hispana, y sabemos, bueno, que también se hacen acompañar de esta frecuencia, en la primera oportunidad que tienen, y también pueden hacerlo, si ya no han descargado nuestra aplicación, pueden hacerlo, es gratuita, es búsquenos como Radio Mujer 1040. Y saludo con gusto también a toda la gente que ya se ha comunicado con nosotros, y le mando saludos a Margarita González Pacheco, a Diana Palencia, Diana, buenas tardes, Milagros Farías, también buenas tardes, Milagros, Josefina Romero García, que gusto leerlas, María Elena Alcaraz Padilla, y Juan Manuel dice, felicidades al programa, y me gustaría saber los datos del INPI con gusto, te vamos a dar tiempo para que estés listo con tu hoja y pluma, para que también anotes todos los servicios que puedes, porque ahorita ya me estaban platicando todos los servicios que podemos encontrar en INPI, que realmente podemos acercarnos con confianza, y que realmente a veces es mucho más nosotros las trabas, que nosotros mismos nos ponemos a que realmente tenemos la información, así de sencillo, ya nos decía ahorita en el corte, bueno, en el bloque anterior, Ricardo, que es tan sencillo que lo único, lo inicial en el trámite es, bueno, pues es donde ver nada más la clasificación de tu marca de INMAS, todo es muy sencillo. Así es que damos paso a las preguntas que tenemos aquí en nuestro WhatsApp, 33 38 22 32 08, para que nos escribas, o también si quieres hacer la pregunta aquí en cabina, como lo hizo Juan Manuel, que ahorita le vamos a contestar, es el 31 22 11 90 y 36 47 18 83, y nos dice, bueno, les pregunta a Sandra y a Ricardo, Inés Pérez, que nos escribe, dice que si podría mencionar los costos de registro de marca nuevamente, por favor. El costo es de 2,851.04, es el costo neto por el trámite completo de la solicitud de registro de marca, que es importante que comprenda que el costo es por el estudio de la solicitud, en su caso de que se otorgue el registro, ya no se cobra nada adicional, si se hace el estudio, ya del estudio ya se dictamina si se concede la marca o se rechaza, por los motivos que comentábamos un momento, ¿no? Perfecto, Carmen Fierro, creo que aquí quedaría también tu respuesta, porque ella también nos preguntaba, preguntaba el costo y de qué depende el costo, que si era del giro, ¿no? Ya nos dicen que es por el servicio de checar. De estudio y trámite, sí. Sí, perfecto. También Rodolfo Casillas dice, quiero felicitar a la oficina regional de INPI y a su titular actual, pues el servicio y la eficacia han mejorado de manera increíble. Es el saludo de Rodolfo Casillas. Muchas gracias. Bueno, pues es parte de, y también gracias por su retroalimentación, y es bueno saber que sí están funcionando las cosas, y si no, se hacen los ajustes necesarios, ¿verdad? Gracias. Muy bien, si no, pues ya los comprometí. Nos dice Columba Gómez, dice, Buenas tardes, tengo una pregunta en cuanto a costos, ¿qué tan caro es registrar una marca? ¿Se puede dar respuesta? Sí, ya te lo comentaban, de 2,851.04, que es por el servicio de la búsqueda, y saber que realmente tu marca es única, y que a final de cuentas, pues es lo que queremos todos, ¿no? Que sean nuestras marcas únicas. Y también dice, si alguien no pudiera ir con ellos, no sé de qué es tu pregunta, pero ahorita con gusto. Vamos tomándole, ahorita lo leo con calma, y vamos tomándole tiempo a esto. Vamos, después de, bueno, ya nos registraron, nos aceptaron la marca, ¿de ahí qué sigue? Bueno, pues ahí ya tienes un derecho concedido, ¿no? Entonces, lo puedes explotar de forma exclusiva para los servicios, los productos a los que fue solicitada, de forma exclusiva durante 10 años. Las marcas son renovables, 6 meses antes de que se venza, o 6 meses después de vencido el registro, puedes pagar la renovación de la marca, y vuelves a tener el derecho de explotación por otros 10 años. Ahora, es importante, y les voy a dar un tip que vale oro, es importante que una vez que tengas concedido el registro, te fijes en cómo estás facturando y cómo estás utilizando la marca. Entonces, que empiece a crear pruebas de uso de la marca, donde se vincule tanto el titular o el licenciatario, el producto o el servicio protegido, y la marca que fue registrada sin modificaciones que alteren su carácter distintivo. ¿Por qué es importante este tip? Porque luego, registramos una cosa, usamos otra cosa en las facturas o en la publicidad, creen que porque ya registraron algo que medio se parece, tienen la marca registrada, y ahí es donde viene un problema, tal vez de una posible falta de uso. Entonces, la recomendación es, si ya tienes un derecho concedido, no lo metas a un folder, y no lo guardes en un cajón, explótalo en el mercado, usa la marca, vincula en todo tu uso, al titular de la marca o el licenciatario autorizado, la marca como fue registrada, y que se pueda ver cuál es el producto o el servicio que protegiste. Y con eso se puede acreditar de una forma, si alguien te hiciera valer una acción de caducidad, por ejemplo, por falta de uso, con estos elementos, pues puedes acreditar un uso legal de la marca. Y fíjense qué tan importante es, porque a lo mejor yo le di al impresor que me hiciera unas facturas, o unas hojas membretadas, con mi logotipo de la marca, o mi marca, y el impresor, pues no le hizo una modificación, una variación, y yo por no gastar, digo, bueno, pues me quedo con estas, así las uso, ¿no? Pero realmente, pues no vamos a estarle, sacándole realmente el provecho, y que pues realmente, pues no estás usando tu marca, ¿no? Y que puede pasar, por no gastar, que dices, no, esto no me sirve, mejor, pues las uso, me las echo, y a la siguiente vez, voy a hacerla, o sea, se puede usar la marca con pequeñas variaciones, que no alteren su carácter distintivo, así dice la ley, pues tal vez, a lo mejor no es el mismo tono de verde, ¿no? A lo mejor, o sea, pero el punto es, que no, o sea, no porque tengan la palabra, o sea, si registraste una marca registrada con logotipo y denominación, y luego le cambias el logotipo, nada más porque sí, pero sigue siendo la misma palabra, eso ya es otra marca, entonces no puedes decir, o sea, si bien te respalda un registro marcario, que usabas anteriormente, si haces una modificación, lo recomendable es volver a registrar, porque no estarías usando la marca que solicitaste para registro, y eso es súper importante, porque luego si hay mucha confusión, y cuando hay problemas, no se puede acreditar un uso, un uso legal, ¿no? Perfecto, ¿y se puede rentar la marca? Pues el término es licenciar, es este, si se puede del titular, pues al final de cuentas, esto es un bien, esto es un, es un bien intelectual, pero no deja de ser un bien, y puedes, cuando tienes un bien, puedes hacer con él lo que quieras prácticamente, ¿no? Que no sea ilegal, entonces, pues, si puedes hacer, emitir licencias de forma exclusiva, o no exclusiva, para que alguien explote la marca, con permiso, estas licencias se inscriben ante el INPI, porque, como comentaba hace rato, somos un registro público, y, pues, ahí se va, se puede observar cuál es la vida de la marca, ¿no? Entonces, ¿quién tiene autorización para explotarla? ¿Quién más? Aparte del titular, pues el licenciatario que, con el que celebra algún, quiero pensar, es como en el ejemplo del caso de las franquicias. La franquicia es un tema un poquito más complejo, pero sí tiene, en una franquicia siempre hay un licenciamiento de marca. Perfecto. Si no hay licenciamiento de marca dentro del contrato de franquicia, pues, no podemos hablar como tal de una franquicia. Pues, ya hablamos de todas las razones importantísimas para registrar tu marca, y me gustaría que le dijeran al público, ¿qué servicios pueden encontrar en INPI? En el INPI pueden encontrar servicios de búsquedas de información tecnológica, solicitar patentes, solicitar avisos comerciales, todas las figuras de invención, nombres, bueno, nombres comerciales, modelos de utilidad, patentes, diseños industriales. Pueden también acudir ante el instituto para pedir protección a los derechos de propiedad intelectual, por infracciones a marcas o a patentes, o cualquier tipo de signo distintivo o invención. Pueden reclamar, este, la nulidad de algún registro también otorgado por el INPI, pueden pedir protección sobre uso indebido de derechos de autor en materia comercial, a través de la solicitud de declaración administrativa de infracción en materia de comercio, porque también somos primera instancia para atender observancia de derechos de propiedad intelectual. Muchísimos son los servicios, y que me gustaría que en otro momento, pues, ya poco a poco los fuéramos conociendo, y sabemos que podemos acercarnos con ustedes, y tienen algún número de teléfono donde la gente se pueda, o algún correo donde puedan, si tienen alguna inquietud, puedan consultarles. Claro que sí, bueno, vale la pena agregar también que, este, pueden acudir a nuestras oficinas, que están ahí en Boulevard Puerta de Hierro, 5200, es piso 1 o planta baja, también para que acudan con nosotros, asesorías, este, los teléfonos son, 3642, 3410, 3642, 3400, y 3642, 4825. Ok, y, y, ¿podrían en 20 segundos invitarnos a este evento que van a tener? Vamos a tener un evento que se llama Jornadas Expo Ingenio, aquí en la ciudad de Guadalajara. 11 y 12 de mayo. 11 y 12 de mayo de este año, espérenlo, estamos por anunciar ya oficialmente, pero va a estar increíble, para toda la comunidad emprendedora, y todos los que tienen que ver con la propiedad intelectual. Y que sin duda tendremos esa información aquí, a través de INPI, para la invitación al programa, porque sería, ya me contaron, y va a ser un evento muy interesante, y es gratuito, donde podamos obtener más información de INPI también. Les agradezco muchísimo, espero pronto, porque es información que no debemos de perder de vista. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, escucharon a Sandra Martínez y a Ricardo Ramírez, nos acompañaron de INPI esta tarde, les deseo muy buen día. Igualmente, esperando que estén pronto con nosotros. Yo soy Claudia Arias, regreso mañana en punto de la 1 de la tarde, a continuación viene Gloria Frías, con la revista Magazine, quédate en compañía de la programación de Radio Mujer, tenemos mucho que compartir, a las 3 de la tarde llega La Cuerda, a las 4 platicando en familia, a las 5 tu vida en balance, y a las 6 llega Lupita Venegas, desde el corazón, y por supuesto más de 1 a las 7 de la noche. Gracias, muy buenas tardes, muy buen provecho.